Despierta, despierta hijo mío, soy tu ser, es pecado, despierta No, 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 no Cuando voy en bici pues voy pensando en mis cosas y no sé por qué me acordé de mi etapa cuando tenía unos 31, 32, 35 años Pues mira que me aficioné mucho a lo que eran las discotecas, a salir de noche, nunca consumí drogas Pues sí que me gustaba frecuentar ciertos lugares de, bueno, de dudosa reputación, ¿no? Y ahora mismo pues vais a ver a continuación un ejemplo de los sitios a donde iba El principal lugar de ocio donde iba yo los fines de semana por la noche era la discoteca Bananas a varios kilómetros de Valencia Y bueno, siempre salía a la una un tren gratuito que nos llevaba muchos usuarios de esa discoteca directamente casi casi a lo que era la entrada La verdad que aquella época me lo pasé muy muy bien Y bueno, tengo muchísimos vídeos, muchísimas fotos, sobre todo de aquella discoteca actualmente abandonada llamada Bananas Bueno y ahora sí, os paso con unas imágenes de aquella época, del año 2004 Espero que no oiera ninguna sensibilidad, de todas maneras se han sudado las partes que no deben verse aquí en YouTube Así que bueno, espero que os gusten Y bueno, no os enseño más imágenes porque sois unos cochinos, que queréis ver ahí pechos de mujeres desnudas, ¿eh? Pues no, las tengo guardadas para mí de aquella época de hace 16 años Y bueno, un buen día pues decidí ya dejar este ritmo loco de discotecas y tal Y me aficioné a lo que es la bicicleta Empecé con ruta de mountain bike y bueno, aquí rescaté algunos vídeos de mis primeros vídeos que hice en el 2009 ¡Súper burra! ¿Cómo se va? Un vídeo, ¿no? Pues sí amigos, además la afición se convirtió en pasión Y la pasión en una forma de vida Que es pedalear, 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 descubrir paisajes, descubrir pueblos, ciudades También empecé a recorrer más y más y más kilómetros en un día o en varios días Como por ejemplo cuando recorrí la Vía Verde de Ojos Negros en el 2009 Coño, te digo yo ¿Qué te hago gastando batería? Comiendo buen plátano Vamos aquí En esta especie de refugio voy a comer aquí Y luego iré al límite provincial ¿Os oye algo por ahí? Bueno, esto está muy solitario Espero que no me salga ningún Tío raro A ver si me dejan comer tranquilamente Aquí a la sombrita En estas mesas Y que no me salga nadie raro por ahí Joder Madre mía Para subir Su puta madre Joder, qué pedazo cuesta Bueno, luego para bajar de puta madre Pero para subir, joder Un buen bocata En la bici a sombrita A descansar un poquillo Bueno, pues ya hemos llegado A segundo Ahora queda subir Al castillo Bueno, pues ya hemos llegado Bueno, comienza la aventura Ya estoy en Cella Allí al fondo está Cella Ahí de acá Bueno, a Cella Ya no es que quería que os diga Esto es un secarral Un desierto Y yo que me acostumbré ahora a Galicia Esto es... Uff, ahora voy a parar un poco A que pase el calor A llenar las garrafas Y ahora A Teruel Venga, vamos a Teruel Salgo de Teruel Por una interminable pista forestal En una pinada Preciosa Vamos A la conquista de Valencia A la conquista de Valencia Desde Montanejos O sea, desde Montanejos Y sobre todo Montane Voy por el monte Y todo subir, subir, subir Me marco una altitud De 1106 metros ¡Poderazo, túnel! ¡Poderazo, túnel! ¡Qué trasquito! ¡Qué trasquito! ¡Qué trasquito! estoy llegando a Sagunto que calor que calor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo a todos. Besos, besos para todos. Un abrazo. Gracias. 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 Pepe. Pepe se llama.